Te planteo un tema que siempre en nuestra charla va y viene, pero también creo que es importante destacar la cuestión de la desmovilización que hubo, sea por la pandemia, pero igual estaba ya desmovilizándose los sectores que tienen la calle, sectores populares, o aquellos que sí se movilizan eran más demonizados. Hoy las marchas, si no las llena el FOL, el Polo Obrero o el Evita, o no sé, o Barrios de Pie, no hay marchas. Viste que ya las organizaciones sindicales como que han retrocedido, el feminismo también veo que no está movilizando como movilizaban antes. Entonces ahora le pedimos a muchos de esos sectores que vuelvan, que acompañen estos reclamos, cuando estaban con otras urgencias y se los demonizaban. Pero quiero profundizar, partiendo de esa idea, a ver si me acompañás a hacer un ejercicio. También hay sectores que desde adentro han vaciado de contenido eso, y a mí me da miedo cuando el poder, no sé, por ejemplo acá el MPN, copta muchos de esos sectores y tiene su propia pata LGBTI, su propia pata en las órganos sociales, su propia pata en los sindicatos. Y eso creo que no ha sido suficientemente complejizado, me parece, ¿no? No sé si me explico a dónde quiero ir. Sí, me parece que igual no fue menor el tema de la pandemia. No fue menor el tema de la pandemia. Y también es cierto que en esos procesos, como vos decís, de cooptación y demás, se condiciona mucho el modo de la acción colectiva y en la calle. Pero me parece también que la respuesta a partir de lo que pasó la semana pasada, nos da cuenta de que hay sectores que entienden que la movilización sigue siendo una herramienta valiosa. Por eso digo que es una nueva oportunidad y me parece también que de esta nueva oportunidad me parece que plantea nuevas urgencias. Es decir, volvemos sobre lo mismo, la derecha no va a parar y la urgencia es cada vez mayor y creo que sigue siendo el espacio público el espacio del cual hay que articular la respuesta. Y digo, me parece que la movilización de los sectores más combativos, de izquierda, los sectores populares y demás, me parece que debemos otra vez retomar el sano ejercicio de poner en práctica la movilización. Pero me parece que tiene que haber consignas fuertes, claras, dirigidas. No deben ser, me parece, movilizaciones donde solamente lloramos, solamente nos lamentamos o solamente prendemos una antorcha y decimos por la democracia. Me parece que hay que hacer movilizaciones que tengan una direccionalidad más clara y consignas más claras. Me parece que le dice parte. Uno tiene una crítica muy rayana con esta democracia. Absolutamente. Yo la verdad que esto no sé si es lo que yo voy a defender. Teniendo en cuenta la situación en la que estamos los sectores laburantes, creo que esa crisis también hay que resolverla. Sí, sí, creo que este sistema democrático y esta formalidad de alguna manera esconde desigualdades sustantivas y elementos absolutamente antidemocráticos que sin embargo están institucionalizados. Por eso pasa lo que pasa con el Poder Judicial y demás. Acá hay muchos elementos y muchos factores de poder que están intactos y algunos incluso crecen bajo, digamos, esta supuesta democracia y que tienen que ver con la dictadura militar, que tienen que ver... Bueno, me lo decías, ¿no? Hay una ley de Martínez de O que es intacta. Bueno, a ver... Que a vos te toca muy cerca. Sí, o sea, digamos, que hoy día no se plantee una nueva ley de identidad financiera, me parece que es todo un gesto, es más que un gesto, digamos, es una señal sumamente importante. Lo mismo esto de la ley de medios, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, retrocedimos y ahora ¿qué hacemos? Financiamos al enemigo, ¿qué hacemos? Para los que nos mareamos, ¿qué sería una ley de identidad financiera derogada? ¿Que vos podés nacionalizar los bancos? ¿Qué sería? Sí, pero sobre todo que el Estado pueda marcar al servicio de qué está el sistema bancario y financiero. ¿O la ley esa qué permite? Bueno, a ver, para no marear, la ley de identidad financiera es una ley hecha a medida de la timba financiera, porque viene allá de la década del 70, viene de Martínez de O. Entonces, bueno, una libertad absoluta para que el sistema financiero, por ejemplo, tenga una vida paralela a lo que es el aparato productivo y sobre todo esa parte del aparato productivo que nosotros más necesitamos, que no tiene que ver con la vieja oligarquía. Jorge, te agradezco mucho el tiempo, nos quedan dos minutos, dos, tres minutos y quería preguntarte cómo volvés al aula después de esto, vos que sos docente universitario y trabajás mucho la reflexión. No, me parece que, o sea, yo digo, volver al aula como volvemos en nuestro caso o en nuestra cátedra como volvemos todos los días, es decir, donde la realidad no queda fuera del aula. Entonces, me parece que hay que volver al aula, primero trayendo esto que ha pasado, discutir, reflexionar sobre esto y reitero, sin un discurso llorón que se quede en lo que podría haber pasado y no pasó y que lamentamos mucho. Me parece que hay que plantearse también en las aulas esto de, bueno, qué hacemos con esto, qué es lo que corresponde hacer con esto, cómo se le responde a esto, qué se espera después de esto y ante lo que se espera después de esto, qué podemos hacer ante lo que se espera y qué puede venir después de esto. Bueno, me parece que una obligación que tenemos en la universidad pública es poder ir más allá de los emergentes como para poder explicar a esos emergentes y como para poder pensar en qué hacer. Se vuelve así y se vuelve de manera crítica, reflexiva, sin esquivar estas cuestiones, al contrario, poniéndolas en el centro para discutirlas y para que nos sirva para tener mayor iniciativa. Y por otro lado, también con un mensaje de que no es que, bueno, como avanza la derecha y parece que siempre retrocedemos, no, al contrario, creo que debe ser todo esto un motivo, una motivación para luchar, para plantearse nuevos modos, para retomar algunas cuestiones que hemos dejado de lado, como esto que decíamos de la movilización, la lucha, la denuncia y las consignas claras y tratar de articular en aquello en que se pueda articular, porque me parece que hay puntos de acuerdo que no están explotados dentro de lo que es, yo te diría, desde el kirchnerismo hacia la izquierda, los sectores populares en general, los movimientos sociales, los partidos de izquierda, y te diría que incluso en el propio kirchnerismo, porque han demostrado los sectores militantes que le están exigiendo también de alguna manera a partir de lo que pasó, pero bueno, creo también que esos sectores, esas compañeras, esos compañeros, no se pueden quedar esperando una orden de jefa o jefe como para tomar el toro por las astas, me parece. Sí, yo me planteo lo naif, viste, que frente a estos grupos tipo la Alianza Libertadora Nacionalista, vos le vas con consignas de paz y amor y sí me parece muy delicado eso, que es como una despolitización fuerte, pero bueno, capaz que soy yo el que me quedé en el 45. No, al contrario, yo particularmente creo que cuando los poderes fácticos crecen, las respuestas deben hacer acorde, y cuanto más débiles son las respuestas, me parece que más envalentonados para avanzar están. Lo que a veces algunos sectores entienden que son gestos de negociación o de paz, ya sabemos que del otro lado se toman como signos de debilidad, con lo cual me parece que la cuestión naif hay que criticarla y hay que dejarla de lado. Jorge, gracias por la paciencia y las reflexiones. Gracias a vos por el tiempo y un gusto haber compartido la charla. Nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene, esperemos con no tanta urgencia, pero bueno, lo teníamos que hacer. Seguimos acá por nuestro canal con más Cartago, hasta dentro de 7 días. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!